996 millones de pesos de derrama económica se obtuvieron durante el periodo vacacional que concluyó el pasado 6 de enero, superando lo recaudado en el año 2014, informó Gobierno del Estado. Durante este periodo, que comprendió del 22 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, un total de 318.343 turistas nacionales y extranjeros arribaron a los principales destinos turísticos de Oaxaca, como lo fue Oaxaca de Juárez, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido. En cuanto a ocupación hotelera, el gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, detalló que se tenía prevista una ocupación del 71%, cifra que fue superada al alcanzar un 74% de ocupación hotelera, por lo cual el Gobierno del Estado afirmó que por quinto año consecutivo, Oaxaca se mantiene entre los 10 destinos con mayor afluencia en el país. Asimismo, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico José Zorrilla de San Martín Diego informó que la temporada vacacional 2015 superó los resultados obtenidos en 2014, con un porcentaje mayor de 11.24% en afluencia turística y 1.18% en cuanto a derrama económica.